Bienvenidos a Famosos TV. En la quinta gala de Got Talent hemos visto una actuación que ha dejado a todos sin palabras por el riesgo que traía. Pero Risto, haciendo su peculiar papel, no valoró cómo se merecía la actuación según sus compañeros del jurado y gran parte del público. El grupo Up Band se presentaba a Got Talent para demostrar sus habilidades y de paso conseguir abrirse puertas. Todos vienen de Mallorca pero son originarios de Cuba. Llevan juntos 10 años, recorriendo el mundo presentando su show, dejando claro que son una gran familia. Su show está compuesto de acrobacias y música latina. Poco a poco fueron haciendo figuras más difíciles, unos encima de otros, hasta llegar a sostener una sola persona el peso de 3 sobre ella. El clima de la actuación llegó cuando se pusieron a saltar a la comba mientras hacían estas figuras impresionantes. Algo que sin duda es muy difícil, pero ellos lo seguían haciendo al ritmo de la música. El número se puso más intenso cuando intentaron saltar a la comba mientras una sola persona aguantaba el peso de otras dos más, de pies, sobre sus hombros. Cuando llegó el momento de saltar, no lo lograron. Tenso momento en el que consiguieron recuperar el equilibrio y como grandes profesionales volvieron a intentarlo mientras aún mantenían la figura intacta. Dejando una estampa nunca vista en Got Talent, aguantaron más de 10 saltos seguidos. El público enloqueció con lo que estaba viendo. ¡Qué bestialidad! No he visto nada igual. Valoraba Edurne, sin poder creerse lo que acababa de ver. Dani estaba igual que Edurne, pero al mirar a Risto se les vino el mundo encima, cuando dijo que la actuación era difícil y... dando a entender que no le ha impresionado lo suficiente. Sus compañeros intentaron convencerle de lo contrario, entre bromas. ¿Cómo es tu vida para que no te sorprendan estas cosas? Ha sido espectacular, decía Dani provocando la risa del público. Pero Risto mantuvo su cabezonería y les dio un no, diciendo que agradece el esfuerzo y que lleven al programa un número tan de hoteles, ya que la estalería está pasando apuros en estos momentos y hay que apoyarles. Porque el show le recordaba a los espectáculos que hay en muchos hoteles para entretener a sus clientes. Menos mal que Edurne y Dani dieron sus dos íes para ver con qué nos sorprenderán este grupo en las próximas fases. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada comenta aquí abajo qué opinas de la decisión de Risto sobre el espectáculo, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo...